Una conexión a internet por banda ancha convencional no llega por desgracia a todas las zonas rurales. Por eso tuvimos que optar por una conexión vía satélite. Nos pusimos de acuerdo todos los ganaderos y vecinos de la zona que estábamos interesados en conectarnos. Y una empresa instaladora se encargó de colocar la antena parabólica y los repetidores que hacen posible llegar la señal a cada una de nuestras explotaciones. Yo tengo una explotación de vacas lecheras y mi hermano tiene una de ganado de carne. Y los dos sacamos máximo partido de internet. En viaganadera.com se encuentran recogidas todas las asociaciones ganaderas. La página de la denominación de origen de ternera asturiana nos pone al día de los procedimientos de calidad exigidos. Otra página que visito es la página de Lila, el laboratorio interprofesional lechero de Asturias. Así puedo conocer el resultado de los análisis lácteos de mis vacas. Y de esta manera no tengo que esperar un mes a corregir las dietas de los animales y a mejorar la calidad de la leche. A través de la página de FEHOGA podemos realizar las peticiones de las primas. La página del SIGPAC permite la identificación de las zonas agrícolas. Seleccionas la zona deseada y gracias a unas herramientas que incluye la página web, puedes medir distancias y superficies. A través de la página de SIGPAC podemos identificar en un momento determinado los datos concretos de cada animal. Y dentro de poco podremos identificar a cada animal desde casa. Tengo un programa que me permite llevar una estadística de la cantidad de leche que producen mis vacas cada día, mes o semana. Es importante conocer la productividad de mis animales. Además, este mismo programa me permite gestionar los datos más importantes del ganado, como es la edad, las enfermedades o los medicamentos suministrados, por ejemplo. Puedo ver en cada momento y desde casa cómo se encuentra mi ganado gracias a una webcam que me han instalado. Hago pedidos a la empresa suministradora de piensos a través de su página web. Mucha de la maquinaria que tengo la he adquirido en subastas a través de Internet o en páginas especializadas en el mercado de segunda mano. No os creáis, me he ahorrado un montón de dinero. Antes no me fiaba de esto de la banca a través del ordenador, pero ahora estoy segura de lo seguro y cómodo que es operar a través de Internet. Transferencias, recargas de teléfonos móviles, consultas de saldo, todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me 50 kilómetros de ida y otros de vuelta solo para realizar una operación? ¿Creéis que en las zonas rurales existen muchos centros de formación? En este sentido, Internet nos ha ayudado muchísimo. En viaganadera.com existen cursos gratuitos para realizarse a través de Internet. Y ahora, desde que tengo Internet en casa, mis hermanos vienen a visitarme cada fin de semana. Autónomo, autónoma, conéctate al plan. Infórmate en el 902-860068 o en piatic.net. No se trata de никertad. No se trata de mi aspecto. No se trata de mi aspecto.